Es una canción que dice historia, con los chicos de aventura, espero que a ti hicimos una animación A ver si cierro ¿Ya te puedes? Corriendo a los escondidos, donde vinieron vamos a tener que impact La noche a día se salgan los coches Ya que se pase, todos nos acordamos Ok No, 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 no ¿Qué es que pedimos? Mito, vamos a quitarla, esta que no ¡Una clave, como de viniano! A ver si está quitando Ahí está, ahí está ¿Ya está listo? Ahora sí Hasta lo voy a presentar con bailarinas y todo, ¿eh? Ahí está bien ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos, cuidado! ¡Vamos, cuidado! Y el dolor me está olvidando Para mí Quebrad Reolvidarte Esperar De mi destino No me enjas Si no pasas te brillo aquí en mis ojos No solo nos digan esta alta Derrotada al saber de ella te valga La boca de las estrellas Dos compañeros No solo nos digan esta alta No solo nos digan esta alta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!